Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, sean bienvenidos al primer video exclusivo para miembros que tiene el canal. Primero que nada, muchísimas gracias a todo aquel que esté viendo esto, en serio así sea solo una persona, sean dos, sea media persona, los que sean, en serio muchísimas gracias. No tienen ni idea de cuánto significa esto para mí, o sea en serio me estoy dirigiendo a ti que estás viendo este video que probablemente eres una persona y probablemente eres mi papá, pero bueno el caso es que no tienes idea de cuánto significa para mí que hayas en serio pagado para pertenecer a esto. Porque de verdad que por más que haya sido lo que sea, que haya sido lo más mínimo de este planeta, lo más ínfimo, aunque sea dinero que te sobrara absolutamente, créeme que es un voto de confianza tremendo para mí, en serio, en serio que sí. Y la verdad es que, no sé, soy un canal muy pequeño todavía y considero que alguien me tenga tanta fe, es algo brutal y es un envío anímico genial, es un envío anímico genial, que lo que hace es reforzarme la idea de que estamos haciendo las cosas bien, pero las podemos hacer mejor, por lo tanto en esta sección intentaré que valga muchísimo la pena. Lo que hoy traigo es algo que he estado queriendo hacer durante mucho tiempo, en serio, tengo muchas ganas de iniciar este proyecto, ya estoy grabándolo y estoy muy ansioso porque lo vean, y es iniciar mi propio podcast sobre Call of Duty. Sí, sé que no es lo más original del mundo hacer un podcast actualmente, pero sí que me gustaría tener mucho ese espacio para compartir mis pensamientos extendidos sobre diferentes temas concernientes a la saga. Entonces, pues creo que aquí es donde será ese lugar. Y más que nunca, es muy importante su opinión, de verdad, me gustaría que esta fuera como una zona de debate en la que compartimos ideas. Después de todo, tú o ustedes, los que estén viendo esto, pagaron para participar aquí, por lo tanto, quiero que estén ahí al máximo, que haremos una muy buena discusión. Incluso me gustaría que me dejaran ideas de qué otros temas podemos hablar, pero bueno, eso es tema para después. También creo, para cuando estén viendo esto, ya habré subido el video como revelando que abrí las membresías del canal y eso, entonces ahí habré explicado un poco de cuáles son las ventajas que les tengo preparadas para ustedes, mis camaradas. Pero bueno, ¿de qué se va a tratar este mini podcast? Porque es un mini podcast, tampoco se esperen que vamos a estar aquí una hora charlando. En primera, nadie me vería durante todo ese tiempo. En segunda, pues no me parece lo más fresco, no me parece lo más fresco. Ya si quieren que hagamos temas más largos, pues avísenme ahí abajo en los comentarios. Pero este primer episodio va a ser un mini podcast y aquí me gustaría centrarme en una pregunta que me he venido haciendo desde hace ya un tiempo bastante considerable. Más o menos, fue como desde la integración de Cold War en Warzone, más o menos aproxímenlo por ahí. Estamos hablando de que, a ver, Cold War salió en 2020, debió estar más o menos, sí, hacia diciembre de 2020, más o menos por ahí. Más o menos por esas épocas me he estado haciendo una pregunta, quizás un poco antes, ¿saben? El caso es que, ¿cuál es el futuro de la comunidad? Tengo que decir que la idea de este video, para empezar, no es mía al 100%, para nada. La verdad es que tomé inspiración de un video que YouTube me recomendó y es algo muy curioso, en serio. Son esas cosas que pasan por aquí, por la vida. Es súper curioso, déjenme les cuento. Estaba yo navegando en Tito YouTube, haciendo lo mío, buscando qué video podía hacer, ahí descargando clips, todo lo que necesitara. Y entonces YouTube, pum, me recomienda en mi pestaña principal, o sea, en mi pestaña principal, un video que data del 2012. No sé si lo entienden, pero ya hace 11 años de eso. Y bueno, puede que el video, yo que sé, haya sido espectacular, no sé qué, pam. Por eso YouTube me lo recomienda, o es de un canal del que estoy siguiendo mucho, o lo entiendo, lo entiendo. Pero, madre mía, fue impactante, porque es como esa época primigenia de la comunidad. O sea, es un video que, a ver, el video es de nadie más, ni nadie menos que el bueno de AlphaSniper97. En serio, no es broma, amigos. Un video de Alpha de hace 11 años. Entonces yo me quedo como, ok, YouTube, ¿por qué carajos me estás recomendando esto? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, yo hace tiempo dejé de ver a Alpha, pero bueno, ahí está, sigo suscrito, entonces creo que son esas cositas. Pero, a ver, amigos, a ver, es un video de sus comienzos, ok. Es un video de sus comienzos, como llevaba quizás un año en la plataforma, lo mucho, no sé, un, no, pónganle ustedes dos años, tal vez. No estoy seguro, yo creería que un año hacía haciendo videos más o menos con determinada regularidad. Pero el caso es que, claro, entro yo a ese video de 2012 y ¡buah! ¡Buah! La sorpresa que me llevé tan tremenda. O sea, amigos, en serio, yo ya había visto videos suyos antiguos. Pues, lógico, vi los videos que él tiene reaccionando a sus videos antiguos y, lógicamente, yo fui a ver esos videos. Porque, madre mía, siempre es muy curioso ver los videos antiguos de un YouTuber. Estoy seguro que ustedes harán lo mismo conmigo. Es más, he visto en mi primer video comentarios que llegan de hoy en día, por lo cual no dudo que lo hacen tan bien conmigo. Pero es curioso, en serio, amigos. Y lo más curioso es que, por ejemplo, si tú te vas al primer video que hice yo, a esos videos, a los videos de mi primer, segundo, tercer año en YouTube, la diferencia con los videos actuales creo que es muy amplia. No sé si soy el único que llega a esta apreciación, pero la diferencia entre mis primeros videos y los que estoy haciendo actualmente es abismal. O sea, me parece irreconocible el canal que era antes. Pero, bueno, hay esos temas, si quieren, para otro podcast. Por ejemplo, Dios mío, le voy a sacar tanta, tanta petróleo a este podcast. Pero, bueno, el caso es que fue muy curioso darme cuenta que hace 11 años y con menos de mil suscriptores, podríamos decir que tenía, no sé, no sé cómo mirar esa estadística en Social Blade. Si alguien me puede ayudar a ver cómo, cuántos suscriptores tenía un canal en tal fecha. No sé, sería algo espectacular que me ayudaría mucho en el ejercicio de investigación. Pero, bueno, el caso es que me parece muy curioso que en esa época Alfa tenía mejor calidad en sus videos que la que tiene ahora. ¿Saben? Recientemente vi su video de que da pena hacer este video, Activision, no sé qué, algo así. Y digo yo, hermano, hermano, en serio, no se cansa de estar en lo mismo. Sigue y sigue y sigue enredado en el mismo tema. Para ya, por favor, deja de darle bolas a algo distinto. Pero, bueno, eso es tema también para otro video, si quieren. El caso es que me parece que antes hacía mejor contenido. Porque, miren la reflexión que nos trae. O sea, me parece muy curioso, ya más allá del tema del contenido y de la calidad. Me parece que, muy curioso, que alguien como él, hace 11 años, se hiciera la misma pregunta que yo me estoy haciendo desde hace un par o tres. Porque creo yo que todos tenemos en la mente la imagen como de esa era dorada de Call of Duty, ¿saben? Imagínense, Modern Warfare 3, plena etapa de Black Ops 2. O sea, creo que ese es el pick de la comunidad. Bueno, es como un segundo pick, ¿no? Bueno, no segundo pick en cuanto a tiempo, sino segundo pick en cuanto a popularidad. El pick definitivo de Call of Duty estuvo en Black Ops 3, ¿saben? Pero el caso es que yo me imagino esa época de Black Ops 2 y todo debería ir de maravilla. Pero, como vemos, no es del todo cierto. Porque para que alguien ya se esté preguntando cuál es el futuro de la comunidad, no sé, algo debía ir mal, ¿saben? En esa época pasó un poco lo que pasó con Black Ops 3 e Infinite Warfare. La gente decidió quedarse en Black Ops 3 durante todo el año de Infinite Warfare. O, por ejemplo, en el Code 4 remasterizado. Podemos decir que estos fueron juegos que generaron mucha división en la comunidad. Incluso a día de hoy la siguen causando. Juegos como Ghost, Advanced Warfare y varios más son juegos que tienen dos maneras de ser vistos, según lo he notado. O los odias o los amas. Parece que no hay otra forma de verlos y es algo muy radical. Pero bueno, quizás ese también es tema para otro podcast. Lo siento, soy nuevo en esto. No dejo de edilar podcast. No paro de tener ideas. Perdón, soy nuevo en esto. Se me viene encima. Se me viene encima. Pero bueno. A ver. Quiero que hablemos de específicamente lo que dijo Alfa en este video. Y por favor, Alfa. No me tumbes el video. ¿Está bien? Voy a utilizar solo el audio para prevenir cualquier cosa. Pero Alfa, por favor. Ya tuvimos una mala experiencia. No me vuelvas a borrar el video. ¿Está bien? Vamos a ver si con el audio me lo puedes borrar. Capullo que eres. Así que bueno. El nuevo tema es el siguiente. Como dice en el título, ¿cuál es el futuro de nuestra comunidad? ¿Qué nos aguarda el futuro? ¿Qué cosas van a pasar? ¿Qué cambios va a haber? No sé. Todo lo que tengáis de ideas sobre esto. Agradecería bastante que os pusiese en los comentarios. Si no sabéis lo que ha pasado. Bueno, digamos que todos sabéis lo que ha pasado. O sea, si estáis aquí por YouTube pirulando. Pues sabéis las últimas cosas que han estado pasando. Con nuestro líder de la comunidad. Sí, nuestro líder. El que está arriba del todo. El cual... Bueno, yo personalmente no voy a decir nada de él, ¿vale? O sea, no me voy a ir, digamos... A enfrentar, por así decirlo... Contra él ni nada. O sea, sabéis que mi canal no es para crear malos rollos. Pero sí os quiero traer este tema. Porque más que me apetece y tal. Es por lo que está pasando, ¿no? Porque estoy viendo que ocurre. Y últimamente está demostrando... Creo que... Puf... Le cuesta estar donde está. O sea, está demostrando realmente cómo es él. Parece ser que no es una persona del todo transparente. Ni mucho menos le quiero criticar. Como ya digo, no quiero malos rollos y nada. No he puesto su nombre en el título. No pretendo ganar visitas con este vídeo. Ni nada. O sea, yo sigo a mi bola como siempre he hecho. Y siempre va a ser así. O sea, yo por mi camino. Y los que me quieran seguir, perfecto. Y entonces, bueno... Se está, digamos, no del todo pasando. Pero sí demostrando. Y cada vez es más gente la que se da cuenta de lo que está pasando. Y es algo de lo cual me alegro. El futuro que nos espera, digamos, que es incierto. Nos vamos a quedar bastante estancados si no damos el siguiente paso. Un clic en nuestra cabeza. Es el clic del cual os estaba hablando anteriormente. Ese cambio de mentalidad es el que deberíamos de hacer. Un cambio mirando hacia adelante. No todos se centran en Call of Duty, chavales. No todo Scott. No todos siempre son los mismos. O sea, no hay cuatro canales en la comunidad. Que son los que están arriba. La comunidad... En ellas, yo que sé, habrá 100.000, 120.000, casi 200.000 canales creados de gente que se curra los vídeos. Gente que ve los vídeos. Gente que crea sus propias cosas y las comparte con nosotros. Y está muy poco reconocido. Personalmente, opino que si seguimos así, como ya digo, no vamos a quedar estancados. Porque si seguimos con esta rutina, los que están arriba van a seguir arriba. Y los que estamos abajo, que somos todos nosotros, vamos a seguir abajo. Hay una diferencia bastante grande entre los reyes, digamos, de la comunidad. Entre los líderes y los que están en el siguiente escalón. O sea, para explicarme, digamos, que los que están arriba, pues, tienen eso. Sus ciento y pico mil, 200.000. Y el líder tiene, pues, ya más de 300.000 subs. Y, bueno, digamos que los que están por debajo... ¿Quién es? ¿Town Gameplay? El canal de... ¿Cómo se llama este? El de Dienz... No. Bueno, el de la Dienz Community. Ahora mismo no sé cómo se llama. No sé. Canales así que están un poquillo por debajo. Bullied, cosas así. Bueno, Dual Revolver que te he dejado de canal. Tienen 30.000, 40.000... Yo qué sé, 50.000 subs o 60.000. Pero hay un escalón bastante grande entre unos canales y otros. Y es el cual no veo del todo bien. Porque una persona que está empezando ahora, que se curra los vídeos... Personalmente, vosotros, que me miráis vuestros vídeos muchas veces... Sabéis que siempre los vídeos que me enviáis los voto, los pongo favoritos, pongo un comentario... Siempre, siempre, siempre para ayudaros. Porque, al fin y al cabo, lo menos que podemos hacer es ayudarnos entre nosotros. En serio, chavales. Si no nos ayudamos, si no damos ese pequeño paso de cambiar la mentalidad de que no todos son los grandes. Hay más canales, hay más gente que disfruta de los vídeos. Y desde aquí hay gente que solamente ve a los mismos. Simplemente deciros... O sea, no obligar a nada. Simplemente comunicaros que hay más gente que hace vídeos. Hay más gente que trae cosas nuevas. Hay más gente que se los curra. Hay gente que disfruta. Con esto no digo que los grandes no disfruten. Que, bueno, al fin y al cabo, por lo que se ve, lo hacen por otras cosas. Pero, bueno. No sé si me entendéis el mensaje. En ningún momento quiero criticar a nadie, como ya digo. Esto quiero dejarlo muy claro. Pero sí me gustaría que se reconociese el esfuerzo que estamos haciendo todos. Porque, si no, nos vamos a quedar siempre abajo. Nunca vamos a dar el siguiente paso. Bien, les habré puesto un par o tres minutos del vídeo. No lo sé. La magia de la edición, ¿saben? Pero me parece muy interesante repasar este vídeo. Lo que les dije, habrá sido muy corto. Pero es una auténtica joya, en serio. Porque en primera el gameplay es brutal. En primera eso. El gameplay es genial. Pero el caso es que, me parece increíble, como 11 años después, seguimos estancados en los mismos problemas. Pero, a ver, desmenuzémoslo parte por parte. Quiero que todo quede muy claro. Habla de la variedad. Alfa habla de la variedad. Dice que no todo es Call of Duty. Y si bien es cierto, tiene toda la razón. Creo que todos sabemos que debemos hacer contenido de variedad. Pues, hay dos inconvenientes. Hay como dos asteriscos que se le debe poner a esa afirmación. El primero, es que a la gente no le gusta la variedad. Y eso es un hecho científico. Sé que muchos me van a venir a decir que no, que siempre disfrutan la variedad. Que les gusta ver como sus canales favoritos hacen otra cosa. Pero es que es muy fácilmente comprobable. Cualquiera se puede meter aquí mismo al canal. Y ver que todos los vídeos que no son de Call of Duty. Tienen sustancialmente muchas menos visitas que los vídeos normales. Y eso le pasa a todos los canales de YouTube. Por lo que, al menos en el caso de... Bueno, sí. Por lo menos en el caso de canales normales como el mío. Canales pequeños. Veo inútil el subir variedad. Y su canal en ese momento. Porque, si no estoy mal, en ese momento él era bastante más pequeño que lo que es este canal ahorita. Por lo cual, es algo que no tiene mucho sentido. Porque todavía no se ha hecho el ejercicio de crear una comunidad lo suficientemente grande y fiel y todo esto. Pero bueno. El caso es que está demostrado. Y hay cualquier cantidad de estudios. Lo estaba leyendo la otra vez en un libro sobre creación de marcas en internet. Y es que todo el mundo sabe que es necesaria cierta especialización. Lo que aquí se llama un nicho de mercado como tal. Para poder destacar. Yo elegí Call of Duty. Este es mi nicho. Y esto es lo que hago. Pero bueno. Eso si quieren lo hablamos otro día. El caso es ese. A menos de que seas VG-GOT 777. El Rubius. O alguien de ese calibre. Al contenido de variedad no le va a ir bien. Pero lo segundo que tenía por mencionar. El segundo asterisco. Es que precisamente por el contenido de variedad. Es que se acabó prácticamente la comunidad de Call of Duty. Si lo piensas. Es precisamente por la diversificación de contenido. Que los canales empezaron a irse. Y se fueron a otras comunidades. Por como les dije antes. Si no hay especialización. Pues no hay comunidad. Entonces es como si me entienden un círculo vicioso. Que se va generando por así decirlo. En cuanto a la variedad. A Call of Duty. A la comunidad. Es algo muy curioso. Luego Alpha menciona problemáticas sobre el líder de la comunidad. Un término que me parece raro. ¿Saben? Un término curioso. Porque en estas cosas no creo yo que puede haber algo como un líder como tal. Pero entiendo a lo que se refiere. Probablemente se refiere al perro más grande del patio. ¿Saben? Que en su momento no estoy seguro de si era Willy. Si era Alex. No creo que fuera Out Consumer. Pero debía ser alguien por ese lado. Yo creo que era Willy Rex. ¿Saben? Yo creo que era Willy Rex en ese tiempo. Y habla como de cierta polémica. Que madre mía. No me metí mucho a averiguar sobre ello. Porque ¿saben? Fue algo de 2012. Y hagan ustedes el ejercicio de volver a 2012 en el canal de Willy. Es casi que imposible. No. No llegan. O sea. Bajando el scroll en la página de videos. No llegan. Entonces es. No sé. No me metí mucho a averiguar sobre la polémica. Si alguien sabe qué sucedió. Y me quiere aportar en esto. Sería genial. Porque no lo sé. Pero es como que confirmamos que Willy Rex es una polémica constante. Pero bueno. Es broma. Es broma. A lo que voy. Es que desde esos tiempos primigenios de la comunidad. Ya teníamos como ciertas cosas. Que daban a pensar que la comunidad se estaba desencarnilando. En cuanto al papel que tenían los más grandes aquí. Por eso me parece muy interesante lo que le dice a la gente después. Menciona que hay muchos más canales haciendo contenido muy guapo. Y es verdad. En serio. No lo digo por mi canal. Pero creo que actualmente en la comunidad. Y parece ser que en esos entonces también. Los canales más pequeños son los que iban tirando del carro de la comunidad. En términos ojo y entiéndase me esto bien por favor. En términos de calidad del contenido. En términos de virtuosismo. Porque tal y como pasa ahora. Los que están arriba. Se dedican a hacer streams. Se dedican a hacer gameplays. En otros casos. A cubrir polémicas. Despotricar de todo. En serio. Hacer horas y horas y horas de contenido. Del más básico. Y ojo. Hablo de los que están en el top más absoluto. De la comunidad. O sea. Alpha. Soki. Sinapsis. Que esto tal vez. Podríamos meterlo por ahí. Porque es alguien que. También hace contenido del estilo. Y no está en los mismos números. Pero por ahí está rondando. Infuser. A él no lo meto en este saco. Porque directamente Infuser. Me parece mucho más virtuoso. De los canales más virtuosos. Si no es que el canal más virtuoso. De toda la comunidad. Por eso no lo meto en el mismo saco. Saben. No. Estamos hablando de peras y manzanas. Pero son esos los canales. Pero son esos canales pequeños. Los que están haciendo grandes videos de verdad. Hace un par de semanas ocurrió algo que me pareció sumamente curioso. Y es que más o menos seis o siete canales por lo que vi. Pudieron ser más. Pudieron ser menos. Pero más o menos como les digo. Media docena. Coincidimos. En todos. Subir un análisis de Call of Duty World at War. Muchos de ustedes me lo mencionaron. Y es que en un plazo de un par de semanas. Todos subimos nuestro análisis. No sé por qué. O sea. No entiendo por qué. Pudiendo ser de. O sea. Tenemos como 20 juegos en la saga. Y elegimos todos. Justo. Coincidir en World at War. O sea. Me parece algo súper curioso. Yo. Obviamente. No digo que fui el primero. Pero era. Era algo que ya venía escribiendo. Era una reseña que ya les tenía prometida. Y claro. Empiezo yo a ver estos videos. Y digo. Ah carajo. ¿Qué está pasando? Tengo que sacar mi video ya. Entonces. Por eso. Por eso fue que. Como coincidimos. Estoy seguro que alguien inició la chispa. Y todos los demás lo vimos. Y dijimos. Madre mía. Ya tenemos que hacer algo aquí. Y fue algo. Que me parece. Muy curioso. Saben. En serio. Creo que todos aportamos. Desde nuestra propia perspectiva. Todos. Aportamos algo distinto al análisis. Y cada quien hizo como algo único. Porque. Si bien los videos se parecen. Y prácticamente. Ninguno de los que estamos. Ninguno de los que hicimos las reviews. Pues superamos los 50. Los 50 mil suscriptores. Es algo súper curioso. Porque en serio. En primera es una coincidencia muy rara. Y segundo. Porque todos intentamos hacer nuestro estilo. Todos intentamos. Todos aportamos algo más. Muchos tiraron por el lado del realismo. De la crudeza. Otros tiramos algo más por lo narrativo. Cosas así del estilo. Y me parece una muestra. Muy fáctica. De lo que les estoy diciendo. Somos canales. Somos los canales pequeños. Los que estamos dando el contenido bueno. Y de verdad. No lo digo por echarme flores a mí. Que me quieres decir. Que soy un egocéntrico. Abajo en los comentarios. Bueno. Dímelo. No tengo problema con ello. Pero es que. En serio. Somos nosotros. Los que estamos aportando. De verdad. Porque estamos dando el contenido bueno. Porque si. Los gameplays se entretienen. Y hablar de Warzone. Pues es lo que toca. Pero no creo que la comunidad. Pues. No creo que una comunidad. Sana y funcional. Se construye a partir de eso. ¿Saben? No. No me parece que sea lo óptimo. Pero bien. Hay otra cosa que me gustaría analizar. En este contexto de la comunidad. Y es. Cómo ha ido evolucionando la saga. O más bien. Cómo ha ido evolucionando la perspectiva. Que tiene la gente sobre la saga. Bueno chicos. Y el caso. Me resultó bastante curioso. El otro día. Cuando hice el preguntas y respuestas. Y vi que muchas veces. Se repetía la pregunta. De Alpha. ¿Qué opinas? ¿Qué es peor Call of Duty? ¿El Ghost? ¿O el Advanced Warfare? Y no es el hecho de que la pregunta. Y si. Me llamase la atención. Que si. Es original. Que duda cabe. Sino por el hecho de que. Ya muchos. Estáis poniendo a la altura del Ghost. Un juego que a. Digamos. A opinión general. Es el peor. Por así decirlo. De la saga. Sé que a lo mejor a ti. Es tu favorito. Vale. Si. Tranquilo compañero. No digo que sea malo. Digo que. A mucha gente le parece el peor Call of Duty. Sin embargo. Se está poniendo a la altura de este juego. El Advanced Warfare. Fijaos como ha cambiado un poquito la mentalidad. En estos últimos meses. Lo cual es normal. Ellos mismos se lo han buscado. A lo que quiero llegar. Es que evidentemente. Es también parte del proceso. ¿No? Parte del proceso anual. De jugador de Call of Duty. Ojo que por aquí va a salir. No sabía. Le he visto dar la vuelta. Bueno. El caso. Es también parte del proceso. Un poco. Del jugador anual. De Call of Duty. ¿No? Siempre por estas fechas. O incluso a finales de verano. Siempre se piensa que el COD anterior. Es mejor que el COD actual. Eso siempre pasa. Siempre es en plan. ¿Cuándo va a salir el nuevo? Madre mía. Qué juegazo. No sé qué. No sé cuántos. Los primeros meses. Wow. Qué barbaridad. Como mola. Todo súper hypeado. Todos ahí a tope. Pasa enero. Y ya es en plan. Bueno. Sí. No está mal. No sé qué. Se empiezan a ver los fallos del juego. Empiezan las críticas. Llega a inicios de verano. Algún que otro DLC. Que más o menos lo reaviva. Ya digo. Llegamos a finales de verano. Diciendo que el Call of Duty. Del año anterior. Es mejor que el de este año. Eso pasa todos los años. Y es digamos como el ciclo anual. De cualquier jugador de Call of Duty. Bien. Lo que acaban de ver es otro video. Por ahí habrán tenido el título. Y abajo les estaré dejando un link. Pero en este video que les acabo de mostrar de Alpha nuevamente. Que Alpha por Dios. Sé que estoy jugando con la suerte. Sé que estoy tentando al destino. Pero por favor no me borres el video. ¿Quieres? Por favor. No me borres el video. El caso es que Alpha. Expone. Uno de los problemas más grandes que tiene la comunidad de Call of Duty. Y en general la humanidad. Y ojo. No me quiero meter mucho en estos problemas de la humanidad. Pero sí que me compete lo de Call of Duty. Y es que la gente no sabe apreciar los juegos directamente. La gente no entiende cómo valorar los juegos. Y la única manera en la que los valoran. Es mostrándoles algo mucho peor. A ver. Les voy a poner el ejemplo. Él aquí menciona que Advanced Warfare lo estaba haciendo tan mal. Que la gente lo pone al nivel de Ghost. Juego que si bien aquí en el canal. Es reconocido como un gran juego. Y recibe como la justicia que se merece. Para la comunidad en general siempre fue un juego malo. Y siempre va a ser el peor. Y pensar que Advanced Warfare esté a ese nivel. Es algo que hasta para la persona. Con el sentido de la realidad más alterado. Más disociado. No creo que le quepa en la cabeza. Es como un sacrilegio pensar eso a día de hoy. Sí. Sé que hay muchos puristas por ahí. Diciendo que Advanced Warfare. Que es malo por innovar. Que no es tan Call of Duty. Que traernos el futurismo fue malo. Pero para la gente que tiene la suficiente materia gris. Y hace uso de la razón. Creo que todos entendemos que Advanced Warfare fue un gran juego. Y nos guste o no. Más o menos. Pero fue un gran juego. Y le da mil vueltas a Ghost. Por ejemplo. Mismo caso lo tuvimos recientemente con Black Ops Cold War. Ya que creo que todos los que tenemos algo de criterio. Sabíamos que Cold War era un juego de muchísima calidad. La campaña que nos trajo fue excelente. El multijugador. A pesar del skill base matchmaking. Fue genial. Y los zombies son de los mejores que hemos tenido. En toda la saga en general. Y si me lo permiten. Quizás los mejores zombies desde Black Ops 3. Y ojo que he oído a mucha gente diciendo que son mejores. Lo cual yo no comparto. Pero lo entiendo. El caso es que hubo mucha gente. Durante el año de vida del juego. Que se dedicó a criticarlo. Y básicamente a hacerle boicot. Pero. Y aquí viene lo gracioso del tema. Es que cuando salió Vanguard. Y les enseñó. Lo que es realmente un juego sin alma. Sin personalidad. Con una campaña terrible. Con un multijugador sin esencia. Y para rematar. Los peores zombies de toda la historia de Call of Duty. Pues. A ver. Es verdad. Que hay uno que otro por ahí. Con la cabeza muy dura. Que sigue diciendo. Que los zombies de Cold War fueron malos. Y pues. Ok. Creo que. Cada quien con sus problemas mentales. Supongo. Pero dense cuenta. Cómo cambió la opinión de un juego de un año a otro. Otro ejemplo muy bueno. Creo que puede ser Black Ops 4. Ya que. Sí. Modern Warfare llegó. Con su brutal campaña. Reinicio absoluto de la saga. Innovaciones. Warzone. De todo. O sea. Creo que llegó muy bien. Modern Warfare. Llegó muy bien. Llegó básicamente como la segunda venida de Jesucristo. Para la saga. Es más. Trajo Warzone. Y de todo. Que revivió la comunidad de la nada. Pero. A ver. Creo que ya estamos todos. Lo suficientemente grandecitos. Como para reconocer que Black Ops 4. Tuvo el mejor multijugador de los últimos años en Call of Duty. Es más. Si nos vamos al extremo. Que es donde yo estoy. Para mí Black Ops 4. Tiene el mejor multijugador en la historia de la saga. Eso es tema para otro video. Claramente. Pero. Lo tiene. Lo tiene. Y lo importante aquí. Es que la gente no lo valoró. En serio. Les dio igual. Básicamente. Si no. Pero ahora. Que estamos acostumbrándonos al skill based matchmaking. Creo que valoramos más que nunca. Juegos como Black Ops 4. Que. Al fin y al cabo. Fue el último juego clásico. Entre comillas. De la saga. Ahora. Vamos a ejemplos. Que no son de año a año. Por ejemplo. Creo que todos entendemos. En este punto de nuestras vidas. Que World at War. Fue una obra maestra. Para mí es superior a Call of Duty 4. En más de un sentido. La cosa es que el Modern Warfare lo opacó completamente. Claro. World at War no innovó en comparación con Call of Duty 4. Pero eso no quita su excelente calidad. Aún así. En su momento. No fue tan valorado. Call of Duty Ghost. También. Es el ejemplo que es insignia en este canal. Por Dios. Lo conocemos más que de sobra. Infinite Warfare. Más de lo mismo. Una obra maestra. Infravalorada. Muchos dicen que con Vanguard nos va a pasar lo mismo. Y la verdad no lo creo. Creo que Ghost World at War. Infinite Warfare. Eran juegos con claros rasgos de calidad. En cambio Vanguard no los tiene en ningún sentido. Lo mires por donde lo mires. Por lo que no creo que de aquí a 5 años. Estemos diciendo que los juegos deberían ser como Vanguard. No lo creo. Pero creo que con los ejemplos anteriores. Ya se entiende mi punto. Es más. Lo mismo le pasó a Blackout. En cierto sentido. A ver. No es tan buen. No está tan bien tirado el ejemplo. Porque. No creo que sea mejor que Warzone. Y no creo que haya nadie. Que valore a Blackout. Por encima de Warzone. Pero sí podemos decir que había muchas cosas. Que Blackout hacía bien. Que Warzone no. Así que. Como dice Alpha. Es algo habitual. En el comportamiento del jugador promedio. De Call of Duty. Lo que. Me molesta. Porque. En serio. Nos hace parecer. Que la gente. Nunca cambia. ¿Saben? Y si la saga. Es como que la gente. No piensa por sí misma. No. Nunca hacen autocrítica. Y parece que no usan la cabeza. Siempre es igual. A todos los juegos. Les pasa lo mismo. Y si la saga. Sigue yendo por este camino. Se va a ir al caño. Y si la saga. Se puede ir al caño. Es por culpa de la gente. Como dije antes. Creo que este es un problema. Intrínseco al ser humano. Y es muy difícil. Que lo cambiemos. Pero viéndolo con perspectiva. De verdad. Que parecemos. Animales primitivos. En los comentarios. Todo el tiempo. Recibo mensajes de gente. Diciendo que. Cada quien. Tiene su opinión. Y sus gustos. Y que todo es válido. Y parece que la gente. Se le llena la boca. Diciendo. De que. Cada opinión es válida. Y que debemos ser tolerantes. Con las opiniones de todos. Y que cada el mundo. Tiene su opinión. Y que nadie puede criticar nada. Y es que. De verdad. Parece que. Dicen esto. Pensando que tienen. Algún tipo de criterio. Por pensar que. Lo mismo. Que su youtuber favorito. Por pensar igual. Que la mayoría de la comunidad. Y ya les digo yo. Y ya les digo yo. Que esto de las opiniones. Y los gustos. Nos da para otro mini podcast. No tan mini. Ese quizás si nos da para algo más largo. Pero el caso es que. La gente es conformista. La gente actualmente. Es muy nihilista. Y la gente es hedonista. Y no les gusta reflexionar. Avanzar. Y eso es lo que nos ha dejado. A la saga. Tal y como la tenemos. En un pozo. Y el hecho de que la comunidad. Desde hace unos años. Se encuentre cayendo continuamente. Creo que es lo que nos ha llevado. A la caída de la comunidad. En general. Como los juegos han ido cayendo. Nosotros también nos vamos cayendo. Empezando claramente por los youtubers. Porque hemos visto un decrecimiento. En el contenido abismal. Y no solo hablo de la virtud. Como lo mencioné al inicio. Sino que. Piénsenlo en términos de variedad. Por poner un ejemplo. Antes esta gente. Hacía. Yo que sé. Retos locos. Cazaban easter eggs. Buscaban curiosidades. Hacían sus gameplays. Y sus reflexiones. Había canales para todos los gustos. Había un poco de todo. En la comunidad. Sé que salpicaba un poco del contenido. Este piscinero. Que se hacía mucho en España. Para esa época. Ya saben. Gref. Alfa. Manpeter. Giorgio. Cuando estaban. Agustín. También tenía mucho de esto. Con su clickbait. Y vaya. Este tipo. Sí que era el rey en eso. Pero aún con todo lo malo. Había mucho entretenimiento. En la comunidad. Muchísimo. A día de hoy. El contenido es básicamente. Monopolizado. Por los tres videos diarios. Por las armas de Warzone. Por las críticas a Activision. Por el nuevo Meta. Que si actualizaciones de Code Mobile. Todo eso. Y no es que se trate. De la forma más creativa. Que se pueda. Como si se hacía antes. En ese sentido. Es que digo. Que el clickbait. Tenía su parte positiva. Porque. Me refiero también. A la manera. En la que ya todos. Nos acostumbramos. A que la gente. Este en stream. Todos los días. Y que el contenido. Sea monótono. Y en general. Que la comunidad. Se haya vuelto. Muy plana. La gente. Es como que ya no estuviera. Buscando videos. Para entretenerse. Sino alguien. Para tener de fondo. Y que la haga compañía. Es. Este tema de Twitch. Y de los directos. Es algo. A lo que me meteré después. Pero el caso. Es que. Es que piénselo. Hasta en eso. Free Fire. Nos pega mil vueltas. Entiendo que el skill based matchmaking. Se está cargando un poco. Ese componente de espectacularidad. Y de. Y de maravilla. Que antes tenía la saga. Que. O sea. Hoy en día. Ya no se pueden hacer locuras. Como las nucleares abdominales. O. Partidas donde. Se apueste dinero. Por cada muerte. Incluso cosas tan básicas. Como los abriendo suministros. Todo eso está muriendo. Y no hay que echarle. Precisamente. La culpa enteramente. Al skill based matchmaking. Es algo que lleva sucediendo. Al menos. Desde World War 2. Desde ahí. La comunidad. No es la misma. Y esto. Sin duda. Debido a la competencia. Que tiene Call of Duty. Desde hace unos años. Para acá. Los multijugadores. 6 vs 6 clásicos. Como lo puede tener. COD. Como lo puede tener. Halo. Como lo puede tener. Gears. Titanfall. Counter. Rainbow Six. Overwatch. Y todos esos juegos. Ya. A día de hoy. Parecen obsoletos. Como quedados en el tiempo. Y fueron reemplazados. De manera. Incomprensible. Para mí. Debo admitir. Por los. Battle Royale. Juegos que. No sé a quién carajo. Le pueden parecer. Más entretenidos. Que un multijugador. 6 vs 6. Pero ok. En este caso. Sí entiendo. Que cada quien. Tiene sus gustos. Pero el caso. Es que con estos juegos. Se desplazó. A Call of Duty. A Battlefield. A Gears. A Halo. Y a todos esos juegos. Y esta nuevo Battle Royale. Vinieron a convertirse. En esa nueva camada dominante. Y por eso. Con qué quedamos. Quedamos con que. Quedamos con Fortnite. Quedamos con Apex. Y con todos esos Battle Royale. Asquerosamente. Genéricos. Y en que la mayoría de casos. Son indistinguibles. Entre ellos. Y los youtubers. Pues. Fueron migrando. Se ve que en todas las comunidades. Fue así. Todos se fueron a algún lado. A Fortnite. Más que nada. Y no solo los de COD. Como les dije. Los de Halo. Los de Gears. Todos se migraron. Y esto dejó las comunidades. Con los tipos más reales. Podríamos decir. En nuestro caso. Tenemos a Soki. Que ese. Sí que nunca se fue. Nunca. Nunca. Y si bien Synapse. Sí migró a Apex. Nunca nos abandonó. Siempre estuvo subiendo contenido del COD de este año. Y es algo francamente admirable. Lo mismo Infuser. Pero como les digo. Infuser no cabe en este saco. Y no quiero que me malentiendan. No es que la gente que se va. No tenga derecho a hacerlo. Por Dios. Ni más faltaba. Todo el mundo es libre de hacer el contenido que quiera. Pero eso no quita. Que los que se fueron de la comunidad. Le hicieron mucho daño. Eso no construye. Sino que destruye. Por eso no creo que la gente. Que no es de Call of Duty. Se pueda categorizar dentro de la comunidad. Por eso digo yo. Que canales como el último círculo. Ya. No. No son de Call of Duty. Porque en realidad. No lo son. Sí. Es verdad que suben Call of Duty. Pero eso no los hace canales de Call of Duty. O como el Sargento. Por ejemplo. O de Motherland. Esos son canales. Que si bien tienen una gran repercusión. Y hablan de COD. No pueden hacer parte de la comunidad. En ese sentido. Es que les digo. Que la comunidad está tan débil. Porque los que hacían cosas diferentes. Y tenían una gran repercusión. Se fueron. Los que quedan. Que tienen grandes números. Están en la comunidad. Están estancados. Y monopolizando el contenido. Y por Dios. Los que hacen algo diferente. Y tienen reproducción. Pues no son parte de la comunidad. O están tan inactivos. Como el cabrón de Infuser. Y los que hace. Y los que hacemos algo. Realmente diferente. Y estamos en la comunidad. Pues. Creo que. Estamos estancados. ¿Saben? Es como que no tenemos repercusión. Prácticamente. Entonces estamos en ese círculo vicioso. En el que la comunidad. No avanza. Los de arriba. No avanzan. No avanzan. El líder de la comunidad. Que a día de hoy. Es claro quién es. No avanza. Él se estancó. Hace muchos años. Y los que llegamos. Pues. No es como que tengamos. La proyección. De llegar tan alto. Porque. La comunidad. Es tan mediocre. Y tan conformista. Que parece que. No les gusta la virtud. Y la calidad. Por eso es que. Llegamos e intentamos establecernos. Y la verdad. No es como que tengamos. Muchos incentivos. Para intentar. Que la comunidad mejore. Creo que a este punto. Lo único que me mantiene optimista. De cara al resurgimiento. De la comunidad. Es el nacimiento. De nuevos canales. Canales que venimos. Con propuestas frescas. Lo que pasó la otra vez. Con World at War. Creo que es solo una muestra. De que aquí estamos. Y estamos dispuestos. A hacer algo diferente. Estamos dispuestos. A cambiar las cosas. Y en mayor o menor medida. Estoy seguro. De que todos. Podemos tener un impacto. No digo que los de arriba. Deberían irse. Ni nada por el estilo. Son. Son unos baluartes. Son como vacas sagradas. Y necesitamos esos estandartes. Esos referentes. Pero tengan por seguro. Que el cambio. No vendrá de ellos. El cambio. No se hará de arriba abajo. No tiene sentido. Que ellos le den la vuelta. A la tortilla. No tienen necesidad. De hacerlo. Ya están tan cómodos. Que para qué. Se van a esforzar. En hacer un cambio. Como el que les estoy proponiendo. Por eso. Tenemos que ser nosotros. Los que. Estemos en la base. De la comunidad. Y los que cambiemos las cosas. Por Dios. Es que la otra vez. Me encontré a alguien. Haciendo lives. Comentados. De Black Ops 2. En pleno 2023. El contenido de Plutonium. Está ahí. O sea. Por Dios. La gente. Está haciendo cosas distintas. En serio. Los que hacemos rankings. Los que hacemos análisis. Y todo eso. Estamos por ahí. Y creo que somos nosotros. Los que debemos cambiar la comunidad. Y a ustedes. Que están viendo esto. Como espectadores. Que no. No toman parte. En esta guerra del contenido. Pues. Nada. Ese es el mensaje. Amigos. En serio. Creo que podemos cambiar. El rumbo de la comunidad. Y si la comunidad. Va hacia algún sitio. Creo que es porque nosotros. Podemos hacer la ir hacia allá. Así sea. Revisitando los clásicos. Reviviendo curiosidades. Cazando easter eggs. Es que de verdad. Creo que no mencioné. Los canales zombie. Pero ellos son fundamentales. Para esta reconstrucción. Cada vez hay más. Y esos tipos. De verdad. Que hacen algo distinto. Están innovando todos los días. Esos cabrones. Y están yendo para arriba. Por mencionar. Mi favorito de todos. El gaming channel. Que hombre. Que canal. En serio. Me encanta. Pero. Hay una barbaridad de canales. No lo duden. Y no duden que ellos van a levantar esto. Entonces. Creo que tenemos un panorama. Bastante prometedor. En cuanto al rumbo de la comunidad. Pero ahora. Quiero saber su opinión. Siempre lo digo. Y siempre es verdad. Pero. Como es la primera vez. Que tomo el micrófono. Y me pongo. Sencillamente a hablar. A compartirles. Mis pensamientos extendidos. Pues. No sé si alguien pueda catalogar. A esto podcast. Pero. La idea es esa. La idea en sí es esa. Que aquí en la sección de miembros. Tengamos este espacio. En el que yo les comparta. Estas entre comillas. Reflexiones. Que tengo. Y que ustedes me den su opinión. Yo les. Ya les digo yo. Que esta no será la única ventaja. Que tendrán como miembros. Pero también quiero que me planteen. Qué temas quieren que tratemos por aquí. No importa si el tema es de actualidad. O si quieren una reflexión algo más profunda. Lo que sea. Yo estoy a sus órdenes. Y no se preocupen. Porque ya estoy trabajando mucho. En traerles aún más ventajas a ustedes. Que me dieron ese voto de confianza. Y se hicieron miembros del canal. No quiero ser pesado. Pero en serio significa. Mucho para mí. Que alguien me apoye de esta manera. O sea. Que alguien apoye de esta manera. El proyecto de canal que tenemos. No saben. La increíble ayuda que es. Les vamos a mejorar todo por aquí. Y va a ser gracias a ustedes. Así que en serio. Otra vez. Muchísimas gracias por participar. De esta pequeña familia. Que llamamos Jota Naranjito. Les prometo. Que vamos a mejorar mucho. Y vamos a ir para arriba. Y bueno. Ya les dije lo que les tenía que decir. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escucharme. Espero no decepcionarlos. Si llegaste hasta el final. Madre mía. Te aguantaste tus 40 minutazos. De podcast. Por lo cual. Espero que haya valido la pena. Y espero que sea suficiente. Por esta semana. Ya la próxima semana. Vendremos con un tema nuevo. Que espero que ustedes me propongan. Y les prometo eso. Que vamos a mejorar. Vamos a ir para arriba. Vamos a ver. Qué podemos hacer. De verdad. Espero que me digan. Qué podemos hacer para mejorar. Pero sobre todo. Espero que esto les haya gustado mucho. Espero que la hayan pasado muy bien. Escuchando mis tonterías. Que se hayan distraído. Aunque sea un poco. Con mi estúpida y sensual voz. Y espero que tengan ganas de otro episodio. Porque ya estoy trabajando en eso. Ya tengo ideas tentativas. Pero voy a esperar a ver ustedes qué me dicen. Y bueno. Ya. En serio. Muchísimas gracias. Muchísimas. Muchísimas gracias por estar aquí. Si alguien está viendo esto. Y como siempre. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.